Hola, buenas tardes. Estamos con Pedro, que fue el primer chico que activó este mismo vértice y ahora nos va a contar cómo nos encontró en este lugar. ¿Cómo nos encontré? Pues muy sencillo. En la página del Radio Club Henares vi la referencia y nada. Digo, esa la he hecho yo, con que... a buscar a los chicos y a saludarles, cómo no, y a saludar al vértice. A saludarles que están en el mismo sitio. Y aparte, tenemos el radiooperador que sigue trabajando, el radiooperador sigue trabajando en todos lados. Que no para, que no para. No para nunca, porque es que me he levantado de ahí y me he dejado como un loco a llamar. Vamos a hacer dos mil contactos hoy. Muchas gracias, Pedro, mucho gusto por estar con nosotros.